Pues en esta ocasión quería presentarles una canción, una composición mía que lleva por nombre Caminos Separados y pues dice así Por jugar con dos amores me encuentro solo Por no saber apreciar a quien me quería Sé que es mi culpa, voy a aceptar que te he fallado Y remediar no va a poderte muy dañado Tenerlo todo no significa nada en la vida Si tienes a quien complementa tu noche y día Lo reconozco, nunca fui lo que esperabas Pero sin duda seré yo el que más te amaba Nuestros caminos hoy se encuentran separados Cada quien su rumbo, cada quien su propio mundo No, 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 no Gracias por ver el video